Música Música Que yo amaba tanto y la muy grande y se despidió Música Se me fue muy lejos, no sé dónde está Si yo te quiero un día volverá Música Que bonito es que tú me lo voy a hablar Que bonito es que tú me lo voy a hablar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!